Damas y caballeros, chicos y chicas, que tengan un día maravilloso y volvemos a esta serie tan increíble. Así es, chicos. Bienvenidos. El día de hoy será muy especial. Y les voy a dar un pequeño spoiler. Bueno, para los que no saben, un spoiler es como un adelanto. En el siguiente capítulo, yo no sé cómo, pero vamos a traer a Neil Ligan. Así es. Solo que es que Neil, con el tiempo descubrió que su sexualidad, su sendero era otro. Entonces, bueno, mucho glamour, mucha poesía, mucho romanticismo. Se lo pasaba juntado con Elisa Ligan, siguiendo todos sus trucos sucios y artimañas. Y bueno, cosas de la vida, terminó descubriendo que le gustan los hombres. Eso no tiene nada de malo. Yo no lo haría, por lo menos. Yo soy todo un varón. Y mucho menos yo, Terry. Esas cosas son descabelladas hasta cierto punto. Pero, sin embargo, yo entiendo y respeto cada criterio, el criterio de cada quien. Pues, en mis tiempos los muchachos eran un poquito más caballerosos, más educados, y no tenían esas aberraciones tan increíbles. Es que a mí me parece, francamente, una cosa fuera de lugar. Impresionante. Pero bueno, la que tiene que preocuparse por eso es la mamá de él. Yo estuve hablando con ese muchacho y me dijo que sencillamente ese era el camino que había decidido optar. Yo no tuve más remedio que decirle, bueno, al fin y al cabo a ti te van a partir el ojete, no a mí. A ti te van a ensanchar el asterisco. ¡Tía abuela! Pues esa verdad. Qué cochinadas. Cosas de hombre moderno. Pero está bien. Ustedes son los que saben. Pues sí, déjalo. Es la libertad de él, a ti abuela. Déjalo. Bueno, en teoría ya no es él. Bueno, ella. 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 Ella ya me olvidó. Bueno, chicos. El día de hoy. Albert va a contar una historia. No, señor. No, señor, Terry. Te reviento a trompadas y me digas. Si llegas a decirme una cosa de esas otra vez, te reviento a trompadas, Terry. Recuerda cuando te bajé por las escaleras. ¿Recuerdas? Sí, Albert. Fui desesperante, Albert. No quiero repetir esa escena nunca más en mi vida. Estaba desesperado, Albert. Muy desesperado. Estaba tan desesperado que terminé en la bebida. Y de pronto entré en la desesperanza. Qué bueno que todo pasó. Te viste bajar, Terry. Bueno, sí bajaste. Yo te curé. Pero, Albert, ¿por qué lo tiraste a las escaleras? Me impacienta que este muchacho no sepa tener riendas de su destino. Bueno, antes de empezar una historia que voy a contar yo. Tía, abuela, ¿tú vas a ser? Sí. Sí, porque a mal paso darle prisa. Bueno, y hay que aprovechar porque justamente en el próximo episodio vamos a traer a Neil Ligon. Él que le gusta la farándula, le gusta el chisme y le gusta todo, todo, todo tipo de salseo y de comedia. Ese, Neil. Bueno, y pensar que al principio quería casarte contigo, Candy. Menos mal que no te casaste con él. O si no, habré descubierto que él no era el hombre que esperabas. Sí, menos mal. Bueno. Bueno. ¿Recuerdan que estábamos en las frases de ánimo? Solo unas poquitas para todos ustedes. La mejor revancha es el éxito masivo. No lo pienses, solo hazlo. Nunca dejes que una mala situación saque lo peor de ti. Él iría a mantenerte positivo y ser la persona fuerte que Dios creó. Espera. Los problemas. Y cómetelos. Para desayunar. Siempre parece imposible hasta que se hace. No se puede vencer a la persona que nunca se rinde. Cuanto más difícil es el conflicto, más glorioso es el triunfo. El primer paso hacia el éxito se da cuando te niegas a ser un cautivo del entorno en el que te encuentras. Bueno. Por último, yo. O corres hacia el día a día. Corre por ti. Para tener éxito, primero debemos creer que podemos. ¿Quieres saber quién eres? No preguntes. Actúa. La acción te delineará y definirá. Ya está claro. Más que claro. Fin del tema. Bueno, tía abuelo, entonces cuéntanos lo que pasó. Les voy a contar una historia cuando recién estaba empezando la universidad. Candy, no se atreva a decirme y a cuestionar sobre mi edad. Bueno, tía abuela, hay quienes dicen que tú jugabas con el parque yorásico. Hayese, Albert. Albert, respeta a tu abuela. Respeta a la tía abuela, Albert. Sigue dromeando, tía. Tranquila, perdona. Sin vergüenza. Bueno, como les iba contando. Yo estaba empezando en la universidad. Y yo, la verdadera, era una mujer muy confiada. Esa historia que les voy a contar es para que no confíen en cualquiera. Ya sabemos que es muy bonito y los poemas y las palabras de aliento. Pero en este mundo también hay personas malas, con malas intenciones, y que quieren aprovecharse de los indefensos. Un día, me senté en una cafetería. Pedí un café. Yo estaba completamente sola. Cuando probé la primera bocanada de café, me di cuenta que su sabor era bastante extraño. Como te digo, a ver, como si el sabor supiera como a menta, mentolado o algo así. A tabaco o a ceniza. Yo no sé, era bastante extraño el sabor. Algo en mí, yo creo que fue el sexto sentido, que solo tenemos las mujeres. Así es, tía abuela, el sexto sentido. Y entonces, yo, inmediatamente me preparé, me alisté. Y la señora que me dio el café, empezó a acercarse a mí y me decía, ¡Qué bien se ve, señora! ¡Qué día tan hermoso soy! Lo curioso fue que puso su mano sobre la mía. No sé si era para sentir cómo tenía la temperatura yo, o si ya me iba a desfallecer. Yo, inmediatamente le pagué todo lo que estaba, cogí mis cosas y corrí con todas las fuerzas posibles. Yo noté que ella me miraba bastante. Y corrí con todas mis fuerzas. Crucé la calle. Y cuando iba en la mitad de la calle, sentía que mis pies eran como la espuma. Eran como algodón de azúcar, chicos. Y yo empecé a rezar todo lo que me sabía. Dios mío, Virgen Santísima, Padre Nuestro. Todo lo que me sabía, ya empecé a gritar auxilio. Curiosamente, la gente es muy chismosa y todos voltearon a ver. Luego quedé inconsciente en la otra calle. Cuando desperté, estaba en la universidad. Y toda la gente estaba apoyándome. Me daban agua y me ponían aire sobre la cabeza. Me abanicaban la cabeza. Me preguntaban cómo me sentía y me dieron una aspirina, un Alka-Seltzer y otros productos para poder erradicar eso que me había tomado yo. Por suerte, no era escopo la mina. O quizás sí era. Era tan poderoso que me dejó casi inconsciente. Por eso esa muchacha estaba sospechosa y me miraba de reojo a cada nada. Y César se acercó y me tocó la mano y me dijo, ¡Qué bonito día! Y haciéndome preguntas, estaba esperando que yo quedara inconsciente ahí. Bueno, ¿y qué más pasó, tía abuela? Tu historia es demasiado conmovedora. Gracias a Dios estás bien, tía abuela. Yo me enteré al día siguiente... Ánimo, puedes contarnos todo. Nosotros te apoyaremos. Sí, tía abuela. Bueno, al día siguiente me enteré que... La gente que trabajaba en ese momento cuando fui a consumir ya no estaba. Desapareció por completo. Y estaban haciendo trata de blancas. O sea que querían llevarse. Querían esperar a que yo me drogara o algo así. Esa es una moraleja muy importante para todos ustedes, chicos y chicas. No se vayan solas a ningún lugar. No se puede. Así el típico mexicano te diga, ¿Y por qué no vas tú solo? No se puede. Hay que tener amigos verdaderos. Sí. No entiendo por qué castigas tanto al mexicano. Quizás sea porque a lo mejor ellos solo piensan que uno quiere comérsele a sus novias. Sí, yo creo que es falta de autoestima. Pero no generalicemos. Hay mucho machismo en todas las partes del mundo, chicos. Y esa fue mi historia. No hay que confiar en nadie. Y no anden solas, nunca. ¿Y si van a andar solas? Bueno, de su casa lleven todo lo que van a comer. Y ya está. Parece sencillo decir, no hables con extraños. Pero mucha gente cree que por estar adulta, que por ser adulta, lo puede hacer. Y ahí es cuando se topa con gente desgraciada que está dispuesta a dañar sus vidas. He dicho. Espero que entiendan este mensaje. Y que nunca lo olviden. De la tía abuela Elroyd. Ay, tía. Yo no sabía que te había pasado eso. Lo lamento bastante. ¿Ves, Candy? ¿Ves cuando te decía yo y me preocupaba por ti siempre y siempre te ponías brava conmigo, Candy? ¡Vamos, Candy! ¡Cuenta conmigo, Candy! Albert. Tú siempre regañando a Candy, ¿no? Sí, él siempre me cuida. Pero te lo agradezco, Albert. Siempre ha sido maravilloso conmigo y siempre me ha demostrado que te importo. Me importa demasiado, Candy. Y por ti daré la vida. No lo olvides. No eres una amiga. Eres más que eso. Eres mi universo entero. ¡Albert! ¡Terry! ¡Albert! ¡Terry! Pequeño. No. Eres tú el pequeño, Albert. Pequeño. Grande. Oh. Grande. Pequeño. Grande. Pequeño. Grande. Pequeño. ¿Por qué me dices pequeño, Albert? Lo tienes pequeño, Terry. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, te pinché, Albert! ¡Ay, te pinché, 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 te pin